Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natucci, para los que no me conocen y me lo estuvieron pidiendo muchísimo, muchísimo, Nati reaccionada al nuevo tema de Rafa Espino junto a Litos sin miedo a saltar de su álbum Simplosis, así que nada, comencemos con este video porque, o sea, están mis dos artistas favoritas en un solo video y nada, es brutal. ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Please! En inglés, no, please. O sea, algo capté de lo que ha dicho Litos, es muy, pero muy hermoso, me encanta. O sea, y encima, esos paisajes. No tengas miedo, no dejes que te decepcionen. Eres hermosa, dijo. Creo que dijo, eres hermosa. Gracias, ya lo sé. Arre. Se viene algo increíble. Continuemos. ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser esto. O sea, estoy en shock, chicos. Es muy flipante. Es muy cierto todo lo que ha dicho, soltar. No importa lo que te digan, perseguí tu sueño. No sé, tenéis miedo a... No sé, así sea un miedo que para vos sea muy absurdo. No importa. No importa cuánto miedo tengas, porque el día que vos saltes, sabrás que valió la pena. Guau. Es... ¡Ay! No, no. Y en un momento de la canción dijo, nadie va a hacerlo por ti. Y es tal cual, chicos. Nadie va a hacer lo que vos tenés que hacer por vos. Simplemente tenés que ir y saltar. ¡Me gusta! ¡Ay! No te voy a pensar qué es la fuerza. ¡Entrezce! No te voy a pensar,ết de eso. A mi lado a miotto. No te voy a pensar, ni rayé la pena. Bajo. Es el camino y no el final. Y tú... nunca solo dejes de buscar y stop and follow your heart. No basta con solitar y durante sin miedo a saltar. para 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 un poco detente y sigue a tu corazón eso es lo que ha dicho litos en esta parte que muestra mucho 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 el árbol me acuerdo que lo hemos visto en un tema que ha cantado brock justamente en ese árbol sin mal no recuerdo en ese mismo lugar me parece ok continuo es que es muy bueno el estribillo es lo que piensas atraes lo que sientes no bajes la meta aumenta el esfuerzo siguiente y si dejas de dar vueltas y lo intentas simplemente el abismo que ves solo está en tu mente límites inexistentes da la cara y que más dará lo que los otros vean la suerte solo entiende del que pelea serás tú el que la crea para te dar la oportunidad que deseas ganará el que aguanta no el que más golpea el tiempo también te noquea salta dime tú que temes perder son los trenes que sabes que pueden nunca volver que fracasar no es caer otra vez es tropezar y no moverse después eres único y ese es tu poder eres único y ese es tu poder chicos me estoy aguantando muchísimo las ganas de llorar porque es muy bueno literal que necesitaba un tema así que digan a ti anímate a saltar y a perseguir tus sueños que no importa lo que te digan lo mismo va para ustedes chicos fracasar obviamente vamos a fracasar pero no importa de los errores se aprende y se vuelven a intentar eres único y ese es tu poder i just wanna tell you one thing you beautiful as you are hey doesn't matter what they say don't let them lay you down 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 don't let them lay you down 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 just jump don't be afraid i es el camino y no el final i i nunca dejes de buscar y stop and follow your heart no basta con soltar y vive sin miedo a saltar uuuh durísimo eso ay me olvidé que estaba esto ok arriesgarse la vida a veces consiste en saltar tomar riesgo eso o perder la oportunidad fluye contigo mismo no fuerces acepta lo que lleva y deja ir lo que se va nada puede detener la corriente pero sabiendo que está ahí puedes aprender a nadar en ella la carpa fluye entre la fuerza del agua y representa el triunfo de la perseverancia frente a la adversidad y las dificultades y es que entre lo que somos y lo que queremos ser siempre vemos un abismo inexistente que es tan solo miedo nunca será más valiente quien no teme sino quien tiene miedo y aún así salta piénsalo cuánto tiempo empleamos en dudar sin llegar a decidirnos y si simplemente dejamos de dar vueltas para empezar a intentar arriesgate todo lo que quieres está detrás de tu zona de confort chicos necesito volver a escuchar la parte del estribillo es único y ese es tu poder y 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 bueno a ver después de haber escuchado este tema tan precioso tan hermoso gracias rafa Gracias Litos por traernos un tema tan increíble He visto que Litos Ha estado internado Y espero que se recupere muy pronto ¿Qué tengo que decir de este tema? La verdad que el lugar donde eligieron Grabarlo es espectacular La letra, el beat Sus voces Un dúo impresionante Arriesgarnos y salir de nuestra zona De confort Me engoló la cabeza Es un tema que lo escucharía una y mil veces Y no me cansaría De escucharlo porque literalmente Te motiva Litos en la parte del estribillo fue brutal Me ha impresionado Rafa como siempre es increíble Es un grosso Pero tengo que decir algo Que nunca he dicho sobre Rafa Que me encanta pero me encanta su outfit Me fascina su forma De vestir, lo tenía que decir Y se ha dicho No tengo más nada que decir Ellos dejaron un video con un mensaje Muy pero muy claro Saltemos chicos Saltemos sin miedo A lo que dirán Sin miedo a nada Saltemos y persigamos nuestro sueño Como dijo Lito Seguí tu corazón Y como dijo Rafa Eres único Y tenés un gran potencial Que todavía No lo descubriste O si lo descubriste Tenés miedo De sacarlo Salta Nada más por decir Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Espero que les haya gustado Y nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye Música 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 Música